campanazo de uribe mueve al pacto nota del nuevo siglo congresistas y dirigentes señalan que hay como una especie de muralla china que compuesta por varios asesores y el sanedrín de la casa de nariño impiden el acceso directo al presidente petro estrategia la advertencia del expresidente alban uribe en torno a que el país debe ir preparando la campaña presidencial para el 2026 señalando que la idea es que un nuevo gobierno presente una reforma a la salud que no tenga las fallas protuberantes del actual proyecto petrista prendió las alarmas en el pacto histórico en donde se afirma que un periodo de transición superior a dos años entre el actual y el nuevo sistema que se propone en la iniciativa legislativa en discusión sería dejar una puerta abierta a que el sucesor de petro frene de entrada el cambio del esquema de aseguramiento y atención médica inconformes en las toldas del pacto histórico hay una serie de molestias no sólo entre los congresistas sino también entre dirigentes por lo que califican como una especie de muralla china que compuesta por varios asesores y el sanedrín de la casa de nariño impiden el acceso directo al presidente petro contrariando las directrices que él mismo había dado en las reuniones con la bancada oficialista mensaje de urgencia luego de que la corte constitucional declarara inconstitucional por vicios de forma en su trámite legislativo el alivio en tasa de interés de los créditos dice tex que el congreso había aprobado en el marco la reforma tributaria algunos senadores y representantes a la cámara considera que el gobierno debería presentar ya con mensajes de urgencia incluido un proyecto de ley para revivir los beneficios a los titulares de estos préstamos y buscar un acuerdo multipartidista que permita darle luz verde antes del 20 de diciembre alerta temprana en medio de los recurrentes rumores en torno a que el presidente petro cambiará fichas clave de su gabinete en las próximas semanas hay algunos viceministros que están empezando a evaluar si esperan a que venga el tercer gran remesón en la nómina ministerial o empiezan desde ya a vislumbrar posibilidades de trabajo en el sector privado o el académico cortocircuito siendo previsible que los alcaldes de las principales ciudades del país a partir del primero de enero serían de orillas contrarias al petrismo algunos analistas advierten del riesgo de un grave cortocircuito político y administrativo entre la casa de nariño y los nuevos burgomaestres maestros